Hola, ¿qué tal? Yo soy Erem Gige y les doy la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con sus lecturas hasta el día de hoy? Y ¿cómo les ha ido especialmente con la lectura de esta colección de mitos nórdicos? Ojalá todo vaya muy bien. El día de hoy les traigo la presentación de la 34ª entrega de la colección mitos nórdicos que RBA Editores trae para nosotros. Como ustedes pueden observar en el título, en esta ocasión nos encontraremos con un momento más de esta saga de Freya. Nuestro título es Freya y el poder del deseo, que encontraremos al interior de esta nueva entrega. Los invito a que me acompañen a desembolsar a este guapo libro y descubramos juntos su interior. Mientras tanto, platíquenme qué les ha parecido la colección hasta esta entrega. Ya estamos a nada de llegar a la mitad de nuestra colección y a mí me emociona cada vez más poder compartir con todos ustedes lo que nos ofrece toda esta historia de los mitos nórdicos. A mí realmente me ha funcionado mucho tener estas lecturas porque cada vez conozco más de ello y porque también cada vez me asombra más toda la historia que se nos presenta aquí. De esta manera es como llega a nosotros esta 34ª entrega. Lo primero que destaca ante la vista es que nos encontramos aquí con este personaje femenino que sostiene o pareciera sostener a dos seres, uno en cada brazo. ¿Quiénes son y por qué están aquí presentes y cuál va a ser la referencia que tendremos? Seguramente durante nuestra lectura lo vamos a descubrir, pero ya sabemos de antemano que Freya es un personaje bastante misterioso dentro de nuestra lectura. Recuerden que esta colección llega a nosotros también a través de Gredos y junto con toda la decoración que tenemos de nuestra entrega también tenemos en la parte inferior la imagen de nuestra saga que aquí se nos presenta. Tenemos en el lomo la repetición de nuestro título Freya y el poder del deseo que nos recuerda una vez más a Gredos junto con nuestra imagen y miren aquí nos encontramos que esta lectura de Freya pertenece a la saga de diosas y dioses de Asgard en esta tercera parte. ¿Qué les ha parecido la demás entrega de esta saga? Seguramente han quedado maravillados y si no pues ojalá y puedan al menos haber descubierto un poco más acerca de los personajes que se nos han dado a conocer en esta saga. ¿De qué nos hablará Freya y el poder del deseo? Freya es la diosa de la fecundidad y el deseo, una hermosa potencia que irradia con su vitalidad todo lo creado. Desde que abandonara Benaheim para establecerse en Asgard, la tierra de los dioses, Freya goza con pasión de los dones que le ofrece la vida. En sus dominios organiza lujuriosos banquetes donde se da rienda suelta a los placeres de los sentidos, pero la irrupción de Od, un dios misterioso, trastocará por completo la vida de Freya. La que fuera diosa del amor libre se enamorará perdidamente de Od, cayendo las garras de una pasión enfermiza y destructiva. ¿Cuál es esta relación destructiva que nos narrará aquí? Vamos a descubrir cuáles son las consecuencias también de este deseo. Los invito a que vayamos juntos a revisar el interior de nuestra nueva entrega. Al abrirla encontramos como siempre nuestras guardas decoradas con toda esta simbología nórdica seleccionada para esta colección, seguido del título Freya y el poder del deseo, que se repite a la vuelta de nuestra página junto con la imagen de nuestra saga de diosas y dioses de Asgard, que aquí podemos apreciar y que recuerden que nos identifica en qué parte de saga nos encontramos o también si ustedes quieren en algún momento ordenarlas de esta manera, aquí tienen la referencia. Damos la vuelta y nos encontramos con la sección Dramatis Personal, donde en esta vez estarán los dioses Ases Odín, Frigg, los dioses Vanes Freya, Frey, Njorn y Njorn. A la vuelta ya iniciamos con nuestro capítulo número 1 titulado La Bienvenida de Freya y está acompañado de la decoración de la simbología nórdica seleccionada para esta colección misma que se repite en nuestra letra capital, que recuerden que en cada uno de los capítulos estará adornando nuestra letra. Ya tenemos desde la siguiente página nuestras notas al pie, que como es característico de esta colección siempre nos va a dar muestra de elementos importantes para nuestra lectura, tanto como históricos, como de los personajes, del contexto y muchos detalles más. Avancemos y ojalá nos encontramos con alguna imagen, por aquí ya vi que se me estaba volando una. Miren, nos encontramos con nuestra primera imagen, donde podemos ver a Freya, quien se encuentra entre un lobo que le gruñe y está también a la defensiva. Podemos ver también en el fondo a un animal que yace muerto sobre el piso, pero lo que nos llama la atención es que Freya no se muestra con cobardía, sino está intrigada por saber qué es lo que sucede con este animal que se encuentra frente a ella en este bosque sombrío que se nos muestra en la imagen. Nuestro pie de foto nos dice, la diosa profirió un grito que hizo que el lobo se girara hacia ella, soltando a su presa y mostrando sus colmillos ensangrentados. ¿Cómo se lleva a cabo este encuentro y por qué profiere este grito nuestra diosa? Tenemos que leer y descubrir cuál es la razón. Continuemos con nuestra revisión rápida. Llegamos al capítulo 2, titulado El banquete. Vamos adelante. El capítulo 3 lleva el título de Un inesperado anuncio. El 4, un pacto inconcebible. Y parece que no nos vamos a encontrar con más imágenes. Ahora no hemos tenido mucha suerte, pero miren, tenemos, ya siempre hablo demasiado rápido, tenemos aquí nuestra segunda imagen donde encontramos aquí a dos personajes que se encuentran también dentro de este bosque un tanto sombrío. Se ve que hay un poco de niebla por aquí, un río o quizá un riachuelo, pero veamos que estos personajes se encuentran quizá en un diálogo. El varón que está a nuestra izquierda mira a nuestra figura de la derecha que está cabizbaja de alguna forma intrigante como si quisiera una respuesta por parte de esta figura. ¿Quiénes son estos personajes y por qué se encuentran aquí? Lo vamos a saber durante nuestra lectura. El pie de foto nos dice, Freya fue abriéndose poco a poco a su hermano durante sus largos paseos por las frondas de Banaheim. ¿Qué diálogo tienen y qué es lo que le cuenta a su hermano, esta diosa? Aquí lo veremos. Continuamos y miren, algo que no había sucedido es que integraran hasta el capítulo 6 en nuestra entrega. Solamente creo que en una o dos ocasiones, no recuerdo muy bien, pero ustedes que son muy 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 abusados habrán visto y recordarán cuáles fueron las otras entregas, pero es raro encontrarnos con estos seis capítulos. Seguramente la historia daba para mucho. Encontramos una imagen más en esta sexta parte donde descubrimos la figura de dos personajes. Un anciano que tiene un callado en su mano derecha, que seguramente muchos de ustedes ya saben quién es, que observa a esta mujer que se encuentra realizando algo. Podemos notar que entre sus manos sostiene alguna especie de joyería, quizá, pero que la tiene muy concentrada. A ambos, porque los dos tienen su vista sobre las manos de esta mujer. Nuestro pie de página, más bien, nuestro pie de foto nos dice, Freya tomó el frasco, lo destapó y bebió. Notó como el hidromiel de la poesía llegaba hasta su vientre y desde ahí se iba esparciendo por todo su cuerpo. Continuamos con nuestra revisión rápida y llegamos de esta manera a nuestra galería de ilustraciones, donde nos dice que nos encontraremos con cinco imágenes. De aquí no pudimos ver el salón de la divinidad, ni el dios viajero y del otro lado pudimos ver ambas imágenes. Aquí están los títulos, se los dejo un momento por si ustedes quieren consultarlos y si ya tienen esta entrega, disfrutar de ellos. A la vuelta de la página nos encontramos con la sección de El Mundo Vikingo, que nos ofrece en esta ocasión nuestra sección favorita. Vamos a ver, en esta vez nos va a hablar sobre las Nornas, quienes son llamadas las señoras del destino, donde nos dice que los vikingos no albergaban ninguna duda de que todo lo que debía suceder estaba ya escrito y debido a ello tienen a estos personajes que son los que nos muestran cuál es el sentido de la evidencia y también la importancia de las Nornas. Vamos a encontrarnos con la irrupción de tres mujeres prodigiosas. Estas mujeres que recuerden que tienen su símil con las del mundo clásico, que son las que se encargaban de la vida y si ya se les ha olvidado un poco, recuerden que aquí nos encontrábamos con las tres Nornas, que son Urd, Perdandi y Skuld. Nos encontramos en la parte de abajo, esta pintura del artista romántico danés Johan Ludwig Lund de el siglo XVIII e mediados del siglo XIX, donde nos muestra las tres Nornas que aparecen idealizadas. Aquí podemos observar a la izquierda a Urd, que muestra la tabla en la que se escribe el destino, a Skull, que también se identifica como una valquilla que sostiene en su regazo una espada, y a Veldandi, que es representada de un modo que rompe la tradición y aquí aparece con alas y una balanza. Recuerden que estos personajes alados no son tan propios de la cultura nórdica y ya hemos hablado un poco de ella en la sección donde ha intervenido el mundo cristiano. Nos hablará de normas de distintos tipos, cuáles son las ideas que tenían las Nornas o la idea que se tenía de las Nornas dentro de los poemas del Eda Mayor, aquí nos hablará un poco de ello y nos trae también esta bella imagen donde nos dice que el alemán Emil Dwepler recreó en esta ilustración el mundo de las Dísir, no tanto sin vinculación con el destino como su carácter primigenio de entidades femeninas relacionadas con la fecundidad y la fertilidad. Podemos encontrar aquí no solamente a la imagen de las Nornas sino también a el papel de las mujeres guerreras que aquí pudo captar este artista. Continuamos con nuestra revisión y nos hablará en una sección acerca de las Valkirias quienes eran consideradas tejedoras de destino, cuál era la utilidad de conocer ese destino y cómo ese conocimiento provocaba una intervención en el futuro. Descubrimos aquí una pintura del artista sueco August Malmström de 1829 a 1901 en donde se nos muestra al vikingo Oth Flechas quien anuncia la muerte de su hermano de sangre Halmar a la princesa sueca Ingeborg, quien muere de pena. Es un poco oscura la imagen pero pueden notar aquí cómo es esta representación de este momento ya en una obra de el siglo XIX. Seguimos y nos encontraremos con la capacidad de intuir lo venidero. ¿Qué era lo que sucedía con videntes, magas y valkirias en las sagas? Aquí nos dirá brevemente y finalmente llegaremos a un momento donde nos hablará de la inevitabilidad de la muerte. De esta manera termina nuestra lectura con esta sección. A la vuelta descubrimos el índice que como habíamos visto estará conformada por seis capítulos que son la bienvenida de Freya, el banquete, un inesperado anuncio, un pacto inconcebible, el duelo inevitable y reencuentros sanadores, acompañados de la galería de ilustraciones y nuestra sección del mundo vikingo donde esta vez hablamos de las Nornas, señoras del destino. A la vuelta de la página está la información de esta colección por si ustedes quieren consultarla. Aquí podrán encontrar todos los datos necesarios y de esta manera terminamos con nuestra revisión de esta trigésima cuarta entrega. ¿Qué tal les ha parecido? Ojalá y ustedes se aventuren a conocer un poco más sobre la historia de Freya y también puedan tener más conocimiento de cada una de las cosas que se nos presentarán aquí. Yo soy Jerem Gije y este es su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. Nosotros nos veremos en alguna otra ocasión donde continuaremos hablando de cada una de las entregas de esta colección de mitos nórdicos que ya en su siguiente entrega estará ya a la mitad y que sin duda nos sigue sorprendiendo. Hasta entonces cuídense mucho y recuerden disfrutar de sus lecturas. ¡Nos vemos!